Masacre Masacre comienza en 1978 en el tiempo en que el heavy metal era algo completamente nuevo pero antes de que llegara el new wave of rigid steel heavy metal los primeros discos de bandas como Angel Wish los mismos Maiden bandas interesantes como Tiger of Bangtan y cosas así nosotros ya nos habíamos fijado en un sonido nuevo post grand funk, post Black Sabbath que nos venía llegando con UF Priest y con los primeros discos de Motorhead que se inspiraban en la velocidad y eso nos hizo crear un repertorio de seis temas llamado La Crucifixión del Niño Guachalomo de Satán Las Violentas Calles de Santiago F***ing the Wish Masacrando al Feto que eran temas que nos íbamos presentando yo tenía amigos de la de la niñez con ellos que se llamaba Diego Pillon que él tocó un poco el bajo yo tocaba la guitarra y cantaba y Carlos Cáceres en batería se llamó en Brión ese proyecto que terminó abruptamente porque Diego le rompió la guitarra en la cabeza en el batero Carlos Cáceres y después de llevarlo al hospital el proyecto fracasó duró un año y en el año 79 el proyecto en Brión nace es lo mismo con los mismos integrantes donde experimentamos cosas interesantes que van saliendo ahí le damos más velocidad manteniendo un estilo hardcore punk también nos gustaba todo desde el rock clásico hasta el hardcore de G.B.H. el rock clásico que manteníamos de Jimi Hendrix, Black Sabbath, Zeppelin Purple pero también nos gustaba todo ese nuevo sonido que nos estaba mostrando U.S. Preeze y Maiden ya y bueno en el 80 ya cuando empiezan ya los grupos a sacar cosas como Venom empezamos a variar netamente nuestro sonido esto se orienta hasta el 85 cuando cambio a Masacre el nombre y definitivamente ya notamos que el sonido de Metallica Slayer Dark Angel Hellhammer Creator Possess posteriormente bandas de ese tipo nos estaban influenciando ya en cuanto a vestimenta música actitud y eso es lo que estábamos desarrollando queríamos cambiar la sociedad queríamos invadir el mundo y el metal era una oportunidad de manifestación de diálogo y más que diálogo de decir aquí estamos netamente para cambiarlo todo en 1985 comenzamos con una formación en batería Mauricio Yañez que en ese tiempo tenía 29 años Alfredo Torres y yo yo ocupé el puesto de bajo Alfredo de guitarra y mediante un trío que nos hicimos llamar la trinidad satánica Mauricio Mauricio era la bestia Alfredo era el anticristo y yo me autodenominaba el falso profeta inspirados en un poco en Venom y hicimos el mismo repertorio que teníamos ya de Embrión y de Sepulcro y nos hicimos a la mar estuvimos todo 1985 tocando abriendo para las bandas participamos de encuentros desde el jazz hasta el heavy metal o rock clásico en ese tiempo no existía ninguna banda había que abrirse paso abrirse camino y eso significaba que muchas veces los las bandas los músicos de las otras bandas se tapaban los oídos cuando nos escuchaban tocar algunos no entendían a veces nos dejaban tocar tres temas y nos cortaban de inmediato pero eso fue generando un ejercito pequeño de amigos Vanjurs que empezaron a hacer Vanjurs y ya para el final de 1985 decidimos que ya era tiempo de iniciar nuestro propio organización de conciertos y es ahí cuando en ayuda con Anton Reisnager él tenía la revista en ese tiempo y Juan Pablo Urie desarrollamos la idea de hacer el primer concierto con bandas de thrash metal death black y se gesta el death metal holocaust invitamos a bandas en ese tiempo que era era Creep que tocaba Octavio Arresti Sala y tocaba el Nata Infante que tocaba Marcos Cusato y con Jorge Bacler que tocaba Marcos Cusato ahí por primera vez debutan Inrot debutan la banda de Valparaíso Belayal Belayal y bueno y con esas seis bandas hacemos el primer death metal holocaust en diciembre de 1985 el concierto es interrumpido a dos temas cuando ya masacre cerrada después de Pentagram y entra la fuerza pública e interrumpe el concierto y ahí se genera una batahola todos corriendo para todos lados y al final quedo yo solo en el escenario desarmando todo con la fuerza pública el concierto es el hito que hace que de ahí en adelante masacre desarrollará solamente sus propios conciertos y hay dos lugares que se podían desarrollar conciertos que era el Manol Plaza y la Sala Lautaro nosotros tocamos en ambas lugares pero si aquí el Manol Plaza que era mas difícil de organizar por ser un un establecimiento un recinto que se necesitaban dos mil a tres mil personas llenarlo hacía que se organizara una vez al mes la Sala Lautaro que era era administrada por por la señora Marta con su marido ellos tenían amplificación era mas barato el costo de organizarlo y eso llegando a un trato con ella lo decidimos organizar y tocar todos los viernes ya que los sábados tocaba tumulto a veces a veces no iba bien y nos dejaba organizarlo los sábados hasta las doce de la noche porque nuestro público en ese tiempo era mas joven y desde las doce tocaba tumulto toda la noche hasta las seis de la mañana la Sala Lautaro fue un lugar muy interesante y místico porque estuvo más de una década sobreviviendo donde solamente se tocaba rock eso es algo único en Sudamérica pero no hablo de rock como el que se entiende algunos algunos pop se autodenominan rock no ahí se tocaba el rock que se hacía desde Vanilla Fash hasta Deep Purple Flex Zeppelin lo mas pesado del rock entonces era un lugar exclusivamente donde iba mucha gente que le gustaba y apoyaba esa idea en especial mucho hipismo y a veces llegaban temprano y nos quedaban viendo asombrados nuestro estilo y no lo tomaban a mal muy poco lo rechazaban les gustaba este estilo porque entendían que el metal era la continuación de lo que era el rock más pesado ellos entendían eso y había una una descendencia en todo esto eso amplió nuestro público porque el hecho de que masacres se presentaran en variados festivales de estilo íbamos rescatando público desde gente que escuchaba jazz desde gente que escuchaba blues y gente que escuchaba hasta música espacial electrónica nuestro público estaba constituido por la variedad de gente que ampliaba con el punk y el hardcore antes el punk y el hardcore iban a los conciertos de masacre al igual que los metaleros y la gente que le gustaba el rock pesado eso fue en el periodo 85 en el periodo 86 se cambia la formación entra José Nacrur en guitarra y en batería Andi Nacrur el bajo ya pasa a tocar por un momento José Nacrur pero después se lo cede a Eduardo Vidal que él llegando de Brasil él se lo invitamos a integrarse a la banda y yo natamente hago la guitarra y la voz gustándome la idea de Eddie de Iron Maiden invito a mi amigo de infancia que él haga un personaje que la idea es que salga a a enriquecer nuestra presentación mientras nosotros estamos tocando cuando la idea era que él saliera con disfraz hiciera parafernalia quemara cruces hiciera algunos sacrilegios algunas misas negras pero él dentro de su psicopatía empieza a agredir al público y a convertirse en la persona más odiada de todos eso en algún momento llega a que los conciertos de masacres no lleguen al término de tocar nuestro último tema de nuestro repertorio porque era toda una pelea con gente sangrando y más de 50 personas peleando gracias al incentivo del bestial fucker como se llamaba nuestro personaje con Diego una de las presentaciones más emblemáticas en la fonda rock cuando empieza una pelea de 50 personas y no entre músico público que veía en ello un un atentado al cristianismo al catolicismo con las cruces que Diego incendiaba quemaba y él también empezó a quemar maniquís y empezó a quemar cosas también aparatos que se conseguía de los sex shop cuando viajamos fuera de Chile él llegaba y los quemaba desde consoladores muñecas de plástico una vez recuerdo él trabajaba en destrucción dentro de la construcción de casas y una vez se consiguió muchos maniquíes que hasta el día de hoy los mantiene en su casa y esos mismos maniquíes él los incendiaba en el escenario rompía televisores era un espectáculo que encendía más el ánimo si ya el show de masacres era violento y era agresivo el bestial fucker llevaba al extremo todo eso llegó a su fin cuando los mismos integrantes me piden que por favor no lo incluyan más en los conciertos así que en los 87 la banda netamente empieza a hacer solamente música pero con una propuesta muy separatista muy rupturista y que tendría que tendía a romper lo que con todo lo establecido hasta ese momento jamás había habido una banda que fuera así en Chile los músicos a veces eran verdaderas estatuas momias que se paraban a tocar y la gente lo escuchaba pero aquí en masacre era que los músicos quedaban exhaustos por todo lo que entregaban en el escenario la energía que brotaba era muy fuerte muy poderosa y el público lo entendía así ese feedback ese retorno hacía que un show de masacre era considerado muy violento muy fuerte y nos presentábamos a veces en escuelas a veces en establecimientos o festivales pero lamentablemente no nos invitaban nunca más fuimos ampliando el repertorio en ese tiempo en el 86 grabamos nuestra primera entrada al estudio es con el tema fantasma un tema de Pablo Neruda de con la letra del mismo nombre y esta fue la primera vez que entramos a un estudio mi voz mi voz la varié en ese instante muy más inspirada en King Diamond el tema es muy merciful faith King Diamond hicimos eso como prueba y quedamos bien conformes y de hecho después grabamos un antiguo tema que se llama las violentas calles de Santiago en otro estudio porque el fantasma lo grabamos en el estudio rec después entramos al estudio y grabamos las violentas calles de Santiago y un tema llamado Sonata y Destrucciones que era un metal también entre mano guard cosas más épicas y las violentas calles de Santiago ya tenía un estilo entre Hellhammer un poco de Maiden más New Way of British gay metal pero la idea siempre en español y era un tema la desobediencia social un llamado a la resistencia ante lo establecido en ese tiempo había mucha protesta contra la dictadura y el tema era emblemático en su letra posteriormente grabamos nuestro primer demo ya en el estilo Thrash Metal que se llamó Piecing Into The Mass Grape la criatura la hizo Juan Pablo Uribe y venía con tres temas llamados Piecing Into The Mass Grape The Death Poem el poema de la muerte y venía y venía Every Blood de ahí Sangre Nuestra de Cada Día ese es el primer demo que nosotros grabamos en el 86 en el 87 viene el segundo demo en el verano del 87 llamado Altasor con siete temas donde ya el estilo es más Thrash Metal y ahí viene el tema que obligadamente tenemos que tocar en todos lados que es Altasor que es un poema de nuestro poeta surrealista Vicente Huidobro un poema maravilloso que es un libro completo y que lo recomiendo que lo lean y es un tema que yo creo que hasta hasta el último que existe Masacre lo seguiremos tocando y espero que las bandas tributo en 20, 30 años más de Masacre nunca dejen de tocar ese tema con el demo Altasor viajamos a Brasil donde con estábamos los cuatro Andi Nacrur José Miguel Nacrur Eduardo Vidal y yo y estuvimos en varias partes de Brasil hicimos relaciones con bandas como Vulcano Michis Necromancia todo el under de ese tiempo conocimos un poquito a la gente de Sepultura a Torsal Atlántica Cráneo Metálico de Bahía y conocimos mucha gente José Miguel con Andi se devuelven y al tiempo fundan Necrosis retoman el nombre Necrosis que lo tenían que lo había tomado Andrés con mi hermano Yerko Tolich Andrés Marchand pero este nuevo Necrosis lo forma Andrés con con Andi y Pepe y nosotros yo con Lalo nos quedamos allá en Brasil no nos quisimos devolver Vulcano en ese tiempo estaba había tenido un cambio de formación y Sema bajista que después se cambió la guitarra nos pide que nos quedemos hasta abril porque en abril él va a tener la formación ya bien y nosotros que en ese tiempo estamos en febrero con Lalo nos dedicamos a recorrer Brasil por todos lados recorrimos todos los bares recorrimos todos los pueblos que no salen ni en el mapa a veces pensábamos que no estábamos en Brasil pensábamos que estábamos en África nos metíamos a todos lados convivíamos con todo el mundo todo era nuevo para nosotros nos impactaba a las vírgenes negras con atuendos africanos y un catolicismo extraño nos gustaba saber de la macumba la novia de Angel el vocalista de ese tiempo de Vulcano bailaba bailaba macumba y nos inspiraba a través de los libros nos enseñaba todo había otras sectas hasta sectas de religiones de países diferentes de Japón por ejemplo convivimos con la Sei Chonoie fuimos a hasta Centro Espiritista abarcamos viviendo en Centro Krishnas y también nos alojábamos en la casa de todos los thrachers que nos recibieran a su vez nosotros le íbamos mostrando un poco de nuestra cultura chilena las canciones le mostrábamos todo y le hablábamos del movimiento nos preguntaban mucho por la dictadura nuestra posición que pensábamos la lucha del pueblo por recuperar la democracia y una vez que Vulcano ya se reintegró llegó abril y Eduardo y yo gracias a SEMA nos busca un nuevo batero que se llama William y con él tocamos en lo que se llamó eh South American Death Metal Festival donde participó Vulcano Cráneo Metálico Vulcano Era de Santos Cráneo Metálico de Bahía y Dorsal Atlántica de Río y Masacre de Chile y ahí nosotros cerramos ese concierto más de 4.000 personas en una carpa de un circo llamado Circo Mariño donde para nosotros fue impresionante tocar ante tanta gente ver nuestra primera real y espectacular y violenta pelea de mujeres en medio de un mosh con Eduardo Vidal antes de entrar a escena Lalo me llamó y nos arrancamos a un bar y nos tomamos varias pingas que se le llama cuando uno antes de tomar allá pide unas pingas para calentar la garganta que es como una especie de aguardiente de caña y después nos tomamos unas caipiriñas eh unos unos traguitos típicos de allá y 51 me acuerdo y entramos al escenario a destruirlo todo destruí la guitarra al final del tema hicimos buenos temas Altasor Poemas de la Muerte Sangre Nuestro de Cada Día Pissing into the Mass Grape y para los brasileños fue un espectáculo interesante porque éramos la primera banda extranjera de Thrash Metal que nos presentábamos entre ellos había público de Angra estaba todo el mundo ahí todo el mundo del under brasileño eh hasta el día de hoy veo páginas de Brasil donde nos nombran como parte de la historia del metal brasileño y eso para nosotros nos honra y nos sentimos muy felices de haberlo vivido antes de nosotros recién había estado Venom y Exciter pero nada más no habían ellos no tocaban Thrash Metal fuimos nosotros los primeros extranjeros en tocar ahí posteriormente a la vuelta en 1988 sacamos el tema el demo Billion de Psicotis Rehencho con cuatro temas entre ellos estaba Morbid Death estaba Muerte Morbosa Addicted to Insanity Addicto a la Insanidad estaba a ver y dos temas más y con ellos nos hacemos ganadores de ese demo de el programa de radio y concierto llamado Solamente Rock donde nos indica como los mejores músicos de esa época eh Marco Carreño ya estaba en la batería él había reemplazado a Claudio eh Claudio Muñoz ya que los brasileños le colocaron pica pau o pica palo acá conocido como pájaro loco pero él era conocido en Chile como Comanche que es un sobrenombre que le puso Bestial Fugger eh ahí una vez que organizamos la tercera versión del Death Metal Holocaust pudimos traer a Vulcano en diciembre y de Argentina llegó Retro Satan a través del contacto de la Harley Metal Records pero que era revista en ese tiempo Alfredo Andrade conocido como Pocho Metallica una de las personas más importantes en Argentina del Metal si no el más y después eh de los premios el Billion de Psicotis Revention en el demo sale como la mejor eh grabación como banda revelación a través del mismo programa solamente rock de radio y concierto y en Argentina ocupa el primer lugar en en la revista Harley Metal es así como el encargado del solamente rock del programa de que dirigía radio y concierto el productor nos se decide hacer nuestro manager su nombre es Nicolás Aedo y él nos manejó aproximadamente dos años y la idea de él era que hiciéramos metal pero que también hiciéramos algo con rock sinfónico él ama el rock sinfónico y yo con Lalo también nos gustaba e hicimos un disco experimental ya en ese tiempo cuando a Carmen 1945 la dirección de la casa nuestra que era una casa vieja y que al final era una casa antigua grande con un techo grande cada uno yo recuerdo de mis hermanos tenía su propia pieza una tremenda pieza y aliento con cocina, baño living y comedor que en un ambiente y todo eso era nuestro ensayo los que nos venían a ver de otros países se sorprendían decían oye ni los grupos pop como Sodasterio tienen una sala de ensayo como la de ustedes y es así como eh nosotros eh llegaba todo tipo de músico a vernos al ensayo porque nosotros ensayamos todos los días yo me levantaba a las nueve de la mañana empezaba a tocar la guitarra a las tres de la tarde almorzaba a las tres de la tarde llegaban los músicos llegaban Andy, Pepe, Lalo y ensayábamos todos los días hasta las ocho de la noche ellos se retiraban yo almorcé comía algo y después bajaba a la sala de ensayo encendía vela algunos inciensos y me colocaba a tocar la guitarra hasta las dos o tres de la mañana todos los días y a los ensayos llegaba gente de todas las tendencias de teatro de jazz llegaban pintores llegaban músicos violinistas llegaba gente del folklore y se ponían a tocar con nuestros temas ellos también colaboraban tocaron instrumentos como la trutruca el mismo cultrún el trompe había gente también que tocaba llegaban con las tusa zampoña había otros músicos que llegaban y tocaban violín había un chelo que nos acompañaba y era una cantidad de músicos y de gente intelectual que le gustaba que llegaba mucho del circuito universitario porque nosotros también nos presentábamos en los circuitos universitarios de ese tiempo nos presentamos en la sede de artes de la universidad de chile en la contabilidad fuimos a tocar a la católica fuimos a tocar a la mayoría de los recintos de institutos que habían ya que los colegios era más difícil en ese tiempo y eso nos iba enriqueciendo la amistad con la cantidad y variedad de muchos músicos venían pintores también y es así como nosotros hacemos un disco experimental en 1989 donde tenemos dos discos dos temas experimentales llamados Temblor del Cielo y al fin la guerra terminó donde incluimos teclado y se adelanta un poco a la historia del teclado que llega después al Metal donde se experimenta desde bandas como Primus con sus ritmos y después llega Dream Theater y dice otro tipo de cosas que en el Metal nosotros ya lo habíamos hecho incluso habían bandas de Red Metal como Nocturnus que aplicaron teclado pero esto fue posterior nosotros nos adelantamos todos estos años después de 1989 tocamos en Buenos Aires Argentina donde viajamos con nuestro tecladista y tocamos también con Alba Cass con Retro Satan Alba Cass venía de Uruguay que nosotros posteriormente tocamos en 1988 en Montevideo con todas las bandas de Lander en Uruguay y la banda después entra en receso en el año 92 aproximadamente donde la banda sigue tocando pero en otro circuito yo me junto con Marco Carreño con Eduardo Vidal y nos ponemos a tocar un poco de blues algunos chords y hasta el 98 que yo le digo el 95 hacemos un demo de puro rock clásico y yo le digo no le coloquemos masacre coloquemosle Circus y tenemos una grabación ahí yo hice algunas grabaciones aparte solamente con la guitarra muy experimentales algo de blues pero me desvarie me desvarie y en el 98 hacemos una alternativa un disco llamado Cubo Badis y le ponemos Altazor aunque en realidad estaba Eduardo Vidal Marco y yo nos invitamos un amigo que ensayábamos cerca para que él cantara que se llamó Cristian y hacemos el disco pero ya el año 99 retomamos ya el tema con Masacre vuelve a Andy a ensayar y posteriormente Andy está como un año con nosotros ensayando y después él decide formar Necrosis y nosotros seguimos ahí entra Patricio Albornoz en batería con el que grabamos el disco que salió el 2001 llamado Psychotic Rehension como una continuación del billón de Psychotic Rehension de los 88 pero este manteniendo el mismo sonido ya Thrash Metal después del Psychotic Rehension Patricio Albornoz abandona la banda y le da paso a Rodrigo Villena Eduardo Vidal ahí se aleja de la banda y entra Simón Roth en bajo y René Mundaca que nos acompañó y que grabamos el Psychotic Rehension también abandona la banda y entra y entra Gabriel Head y con él grabamos el disco Crematorium en el año 2005 posteriormente después del Crematorium tocamos en todos los recintos posibles hasta el día de hoy que actualmente Rodrigo Villena después ya deja la banda Simón Roth también y vuelve Eduardo Vidal después de 5 años de ausencia a tocar se mantiene Gabriel Head en guitarra hasta que ahora este año se va Gabriel Head y entra nuevamente René Mundaca y esta es la formación que nos presentamos en el Metal Fest lo que sale ahí en el Metal Fest es Jam el batero nuevo que entra que en ese tiempo él entra de 20 años ahí tiene 22 años ya debuta muy joven él y del cual nos acompaña Eduardo Vidal en bajo René que en ese tiempo lo invitamos a participar que nos ayude porque necesitamos un guitarrista y que mejor que él que es parte de la familia lo que llamamos la familia de masacre y estos 6 temas que presentamos en el Metal Fest es un extracto de los conciertos que hacemos nosotros a veces de 1 a 2 horas cuando nos presentamos espero que disfruten el Metal Fest porque esta actuación es inicia pero a su vez termina un ciclo de porque ahora en adelante lo que deseamos con masacre es componer nuevos temas y hacer nuevas cosas y experimentar nuevas cosas es una banda lo que me gusta es que muchos de los de la gente que nos escribe ya sea por las redes sociales o por los mails es que nunca creen que van a esperar algo de nosotros no están seguros de lo que les presentemos y eso es lo que me gusta es por eso que esta presentación en el Metal Fest es el el principio y el fin de una etapa y que cumple masacre 27 años en ese momento en el año en el año y que el 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 ¡Gracias!